Me da mucho gusto encabezar esta segunda entrega de certificados del programa de auditoría ambiental de industrias, empresas y organismos públicos. El día de hoy quiero puntualizar que se certifican un total de 11 entes, de los cuales en la modalidad de industria se certifica una industria, en la cual estamos hoy presentes, en la modalidad de organismos es un total de 6 entes y en la modalidad de empresas 4. Fíjense que en Kimberly Clark la innovación ha sido siempre el motor de un crecimiento sostenible y consistente. Llevamos 30 años ya, este mes cumplimos 30 en esta planta, mantenemos un compromiso para seguir con esta visión de innovación, para ofrecer productos en beneficio a la sociedad, a las familias mexicanas, pero siempre cuidando el medio ambiente. El cuidado de nuestro ambiente es tarea de todos, así nos los ha transmitido nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien desde hace casi 23 meses nos ha solicitado el trabajo al lado de todos los sectores de la entidad. Por eso hoy es importante este evento que refleja este trabajo en conjunto que desarrollamos con sectores importantes de nuestra sociedad, como lo son las empresas o las industrias. En este acto reconocemos el cumplimiento de todos ellos, por implementar con éxito prácticas y políticas ambientales que contribuyen al cuidado y preservación de nuestros entornos naturales y con ello suman su compromiso y responsabilidad social en garantizar mayor bienestar para las familias tlaxcaltecas. En resumen, este programa de auditoría ambiental es una muestra del compromiso y la visión conjunta entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil, para asegurar un futuro próspero y sostenible para todos. Hoy agradezco y reconozco a las empresas e instituciones galardonadas por contribuir con ética, compromiso y responsabilidad a escenarios ambientales sanos y más prósperos para nuestras comunidades. Cuidar a la madre naturaleza es cuidar al pueblo, no hay pueblo sano sin un medio ambiente sano, así que aprecio y reconozco el esfuerzo que hacen los galardonados este día. Cada esfuerzo, cada tlaxcalteca comprometido con la salud ambiental es una pieza determinante para proteger el bienestar de muchas familias y sobre todo la salud de muchos niños que hoy padecen lamentablemente de una enfermedad. Y que solamente así, todos unidos, sigamos haciendo una nueva historia en el medio ambiente para Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias.